Soy el representante de mi padre, Flavio Edmundo Ramos Yagual. Él falleció en el Hospital del Guadalajal Sur el día 1 de abril. Estuvimos más de cuatro horas afuera del hospital y se nos negó la atención. Después, el mismo 1 de abril, alrededor de las 2 de la madrugada, pudo ingresar. De ahí lo supieron atender hasta las 9 de la mañana, donde ya lamentablemente falleció. A las 9 y media, 10, esperamos nosotros el papel de defunción, del cual llegó el día siguiente. Después de eso, ahí hicimos todos los trámites pertinentes para el día abierto retirar el cuerpo de mi padre, el cual nos dijeron que teníamos que ir el día sábado, 4 de abril, ya que por temas horarios no podían. Fuimos el día 4 de abril, no nos supieron dar respuesta. A las 2 de la tarde, me llamaron porque no lo encontraban y que si deseaba podía ir a reconocer los cadáveres. Me hermé de valor y fui. Entré a la morgue, vi alrededor de 200 cuerpos, unos con fundas, unos sin fundas, todos llenos de gusanos. Busqué desde el día sábado 4, domingo 5, lunes 6, martes 7, miércoles 8, fue el último día que fui. Nunca encontré a mi padre dentro de las instalaciones del Hospital Buenos Aires. Lo que pido del Estado es que me devuelvan el cuerpo de mi padre, que no lo encontramos hasta el día de hoy. Han pasado dos meses y dos semanas desde el fallecimiento y desde la desaparición del cuerpo de mi padre. Eso es lo que pedimos nosotros y mi familia, que nos devuelvan el cuerpo para dar una sepultura digna.